Hoy os traemos a nuestro canal de YouTube la prueba del Fiat Tipo Station Wagon. Además, se trata de la versión más ecológica, ya que su motor puede funcionar tanto con gasolina como con GLP. El Fiat Tipo se puede elegir con tres carrocerías, una sedán, una cinco puertas y esta que tenéis aquí delante, la familiar, denominada Station Wagon. Se puede elegir con cuatro acabados, un acabado denominado Pop, que cuesta 20.077 euros, un acabado Easy, que cuesta 21.077 euros, un acabado Launch, que es este que tenéis aquí delante, que cuesta 22.077 euros, y un acabado Launch Plus, que cuesta 23.077 euros. Todos estos precios no incluyen ningún descuento oficial. La diferencia de precio entre la versión de gasolina y la versión impulsada por gasolina y GLP es de 1.300 euros. La gama Fiat Tipo está compuesta por dos motores gasolina, un 1.4 de 95 caballos atmosférico, un 1.4 T-Jet de 120 caballos y un motor 1.4 T-Jet impulsado por GLP y gasolina de 120 caballos. En diésel tenemos dos versiones, un 1.300 Multi-Jet de 95 caballos y un 1.600 Multi-Jet de 120. Uno de los puntos fuertes que tiene el Fiat Tipo es su atractivo diseño. Además, con esta carrocería Station Wagon, que pese a tratarse de un vehículo un poco más familiar, ofrece un diseño que podríamos decir que tiene cierto aire deportivo, con unas formas, la verdad, que bastante contenidas para tratarse de un vehículo familiar, y que ofrece un diseño bastante atractivo. De largo mide 4,57 metros, de ancho 1,79 y de alto 1,51. Por lo tanto, tiene unas formas bastante contenidas, pero debido al diseño general del coche, da sensación de tratarse de un coche de mayor empaque. Sobre todo, si nos vamos a la parte delantera. Una parte delantera, que como veis, ofrece un diseño, podremos decir que bastante deportivo, incluso agresivo, con unos faros rasgados que recorren prácticamente el lateral del coche, y una parrilla que, como veis, ofrece un diseño bastante atractivo, con una serie de elementos cromados, y que, bueno, pues hacen que tenga un diseño bastante original. Si nos vamos a la parte frontal, en este caso tenemos los faros con luces diurnas de LED. También los faros, en esta unidad que tenemos, llevan faros halógenos, no llevan faros ni de LED ni Xenon, y opcionalmente podemos montar unos faros de Xenon de baja intensidad. Si nos vamos a la parte baja, tenemos el antiniebla, que lo recubre, como veis, con esta parte cromada, que también le queda bastante bien. Si nos vamos al paragolpes, en esta parte de aquí, tenemos el radar que detecta los vehículos, y en caso de que el coche delante frene por debajo de 50 km por hora, este Fiat Tipo es capaz de parar de manera automática, siempre y cuando lo estemos utilizando en ciudad. Si nos vamos a la parte lateral, nos encontramos las llantas, unas llantas de aleación que en este acabado Lounge son de 17 pulgadas, en medida 225-45-17, unas llantas, la verdad, que son bastante atractivas. Como veis, las formas deportivas o las formas originales recorren la carrocería, la aleta, como veis, con una zona que, como veis, está, podríamos decir que como doblada, con un diseño que recorre todo el lateral, atraviesa el tirador, atraviesa la puerta trasera y llega hasta la parte trasera. No es la típica chapa estampada, sin ningún tipo de forma, que en el caso del Fiat Tipo Station Wagon, como veis, pues toda la chapa tiene su forma. Algo que sorprende, sobre todo, en un coche de este tipo. Al final, recordaros que es un coche generalista, un coche tirando al mercado económico, un coche, bueno, pues con una serie de rivales, como el Skoda Spaceback, el Seat Toledo, que son coches que, bueno, pues está en precio un poquito más caro que un urbano, no llegan al precio del compacto, pero ofrecen, pues una serie de elementos, una serie de cualidades que los hacen bastante interesantes. Si nos vamos a la parte lateral, como veis, tenemos los cristales oscuros, una banda cromada que recorre los cristales laterales, las barras del techo pintadas en negro brillo, y si nos vamos a la parte trasera, pues sucede más de lo mismo. Tenemos una parte trasera que, la verdad, que es bastante atractiva, una parte trasera que no desentona en nada con el resto del coche, una parte trasera que incluso podríamos decir que es de las partes traseras más bonitas del cemento, con un diseño que, como veis, pues tenemos los faros colocados en esta parte de aquí y que caen hacia las aletas. Aparte, tenemos en esta unidad launch, tenemos la cámara de visión trasera que iría debajo del logotipo, la inscripción tipo del modelo, y esta sería la parte trasera y el diseño exterior, que, como digo, es bastante atractivo en este Fiat tipo Station Wagon. Y ahora, como veis, nos encontramos sentados en el puesto de conductor. Vamos a arrancarlo para poderos enseñar todo el interior de este Fiat tipo. Tenemos la llave, la metemos en el bombín, pisamos el embrague y arrancamos. Antes de empezaros a contar cualquier otra cosa, vamos a ver. Fijaos aquí el surtidor, como veis, color verde. Nos indica que está funcionando con gasolina. Este Fiat tipo de GLP arranca siempre con gasolina. Si el motor está frío, tarda en torno a unos 40-50 segundos, dependiendo de la temperatura, en pasar a GLP. Y si el motor está caliente, hemos realizado una parada de 10 segundos, un minuto, en cuanto apagamos el motor y el motor está caliente, el salto de la gasolina al GLP tarda en torno a 20 segundos. Por lo tanto, siempre arranca con gasolina. Y nos lo indica, como habéis podido ver, mediante el surtidor color verde. Bueno, ahora os lo contaré un poquito con más detalle. ¿Qué nos encontramos en el interior? Bueno, pues nos encontramos, lo primero, la verdad que un salpicadero bastante atractivo para tratarse de un coche sencillito, un coche sin grandes pretensiones en cuanto a diseño, en cuanto a funcionalidad. Pero sí que es cierto que este Fiat tipo es un coche que estéticamente, tanto por fuera como por dentro, como habéis podido ver en el análisis exterior, es un coche muy atractivo. Es un coche con unos rasgos, la verdad, que bastante atractivos. Y el interior, pues pasa exactamente lo mismo, pese a su sencillez. Es un coche que, bueno, pues destaca porque es todo, la verdad, que es bastante atractivo, con unas formas, como veis en el salpicadero, bastante chulas, bastante modernas. Y bueno, sí que es cierto que hay acabados que desmerecen un poquito, como algunos plásticos de las puertas que iremos viendo ahora. Pero es cierto que lo que es el diseño general, tanto interior como exterior, es bastante atractivo. Vamos a ir viendo qué nos encontramos. En el lado izquierdo, si bajamos un poquito, aquí nos encontramos todos los mandos para regular los elevalunas, como en cualquier otro vehículo. Elevalunas, el bloqueo de las ventanillas traseras o la regulación de los retrovisores. Los elevalunas, lo del conductor solo es de un toque. En el resto hay que dejarlos pulsados. Es decir, si el del conductor lo dejamos pulsado dos segundos, se baja automáticamente la ventanilla. En la zona de las puertas, nos encontramos aquí, bueno, pues un plástico duro, un plástico que además estéticamente no es muy bonito, porque es muy brillante y cuando le da el sol, pues tiene ese aspecto un poco baratujo, un poco barato y que no queda muy bien. Pero bueno, sí que es cierto que aguanta muy bien. Si lo arañamos, no es un plástico que se destroce y que sea delicado. Es un plástico preparado para el trato duro, que bueno, pues puede usar o no. A mí estéticamente no me gusta por el brillo y bueno, y aparte, bueno, pues este es un plástico un poco, con un tacto un poco raro. Si nos vamos a esta zona de aquí, aquí sí que tenemos esta zona recubierta con tela, que es bastante agradable, la zona donde podemos llevar el brazo habitualmente y bueno, pues sí que es un poquito más agradable. Y si bajamos un poquito más, tenemos una pequeña guantera. Si abrimos la puerta, aquí tenemos los mandos que regulan, bueno, que activan el antiniebla delantero y trasero, el control de estabilidad, el detector de presión de neumáticos para resetearlo y aquí tenemos el sistema para levantar o bajar los faros delanteros eléctricamente. Aquí tenemos una pequeña guantera, ideal, por ejemplo, para guardar un paquete de clines y llevarlo siempre a mano. Si nos vamos a la instrumentación, pues bueno, tenemos una instrumentación, la verdad que bastante completa, bastante clara, donde, bueno, pues preside este ordenador de a borde, esa pantalla, que la verdad que ofrece información que otros coches no tienen. Esto, la verdad que es bastante destacable y bastante interesante, porque vamos a ver ahora, por ejemplo, lo que nos ofrece. Hay cosas que sí que ofrece y hay otras que no, vamos a verlo. Lo primero, nos encontramos el cuenta kilómetros que lo tenemos aquí, el indicador de velocidad, aquí tenemos el indicador de gasolina, que en este caso, bueno, pues va con puntitos que se van apagando o encendiendo en función del combustible que nos queda en el depósito de gasolina y bueno, está bien, pero criticable, por ejemplo, el de GLP, que como veis va con cuatro barras, en este caso solo nos queda una última barra y no es muy fiable en cuanto a lo que nos queda. Al final, cuanto menos puntitos tenga, pues menos fiable. En este caso, como veis, los puntitos no están mal, pero la clásica aguja que se va moviendo en función de la gasolina o del gas que nos queda, pues es bastante más fiable que en este caso, como digo, el indicador de gasolina o el de GLP que lo llevamos aquí en el lado derecho. Aquí tenemos el cuenta de revoluciones y aquí lo que nos encontramos, como digo, es la pantalla del ordenador de a bordo. Una pantalla del ordenador de a bordo muy completa porque vamos a ir viendo lo que nos encontramos. Si le vamos pulsando con este botón de aquí, tenemos un indicador de velocidad que podemos cambiar a millas. Como veis, pulsando el botón OK, ahora lo tendríamos en millas, lo vamos a poner en kilómetros hora para no liarnos. Tenemos la velocidad media, tenemos el tiempo de viaje, la distancia, etcétera, etcétera. ¿Qué echamos en falta? El consumo medio. Pero ya no solo el consumo medio de GLP, sino el consumo medio de gasolina. No tenemos indicador de consumo medio ni de gasolina ni de GLP. Algo que en un coche de este tipo no vendría nada mal. Por ejemplo, en un Seat León TGI sí que tenemos indicador del consumo medio de gasolina y consumo medio del gas natural. En este caso no tenemos ningún tipo de consumo medio. Tenemos que hacer las cuentas con nuestra calculadora y nuestra cabeza. Si vamos a cambiar, por ejemplo, tenemos para configurar el vehículo, avisos, el sistema de navegación, el equipo de radio, lo que vamos escuchando, y luego mantenimiento, con todo el mantenimiento programado. Aquí, por ejemplo, ¿qué nos encontramos? Carga de la batería. Esto habitualmente en un coche normal, a no ser que nos vayamos a un superdeportivo, no tenemos indicador de carga de batería. Al igual que tampoco tenemos temperatura de aceite. En algunos modelos, por ejemplo, de Volkswagen, Audi, sí que tenemos temperatura de aceite, en otros también. Y aquí, en este Fiat tipo, pues tenemos temperatura de aceite. También tenemos temperatura del líquido refrigerante, del radiador, también indicado mediante esta barra. Entonces, bueno, pues tenemos una serie de elementos que, bueno, pues nos sorprende porque da muchísima información. Y como veis, va todo agrupado en esta pantalla, que la verdad que tiene muy buena visibilidad, se ve muy bien, y es bastante sencilla de utilizar mediante estos mandos. Si nos vamos al brazo derecho, al lado derecho, tenemos el control de velocidad y el programador, que lo controlaríamos desde aquí. Para subir el volumen y bajarlo, a ver si lo vemos. Tenemos este botón de aquí. Con este botón, que va colocado justamente detrás del volante, subimos la radio así, la bajamos o le quitamos el audio pulsando aquí. En el otro lado, también tenemos otro botón para ir cambiando la emisora de la radio. Y justamente aquí debajo tenemos otro mando exactamente igual para poder cambiar la emisora sin soltar las manos del volante. Bueno, otra cosa que no nos ha gustado en exceso, la verdad, las palancas. Estas palancas son las que llevo utilizando Fiat desde hace mogollón de años. Las encontramos también en los industriales como el Fiat Ducato o el Iveco Daily. ¿Por qué no nos gustan o por qué no me han gustado en este caso? Lo primero, el tacto no está mal, o sea, es un tacto normalito. Bien es cierto que la palanca queda un poco alejada del volante. Esto nos obliga muchas veces a que para poner el intermitente tengamos que soltar en exceso la mano del volante. Esto simplemente con hacer así, yo tengo los dedos largos y me llega más o menos bien, pero hay veces que para poner el intermitente tengo que hacer esta operación y al final resulta, bueno, pues un poco rara, sobre todo porque hay que soltar el volante. Pero otra cosa que no nos ha gustado y principalmente por lo que no me ha gustado es que pones el intermitente y para poner las largas, las ráfagas, es así. Necesitas ejercer muy poquita fuerza para dar ráfagas. Entonces hay muchas veces que entre que sueltas la mano así y que estás poniendo el intermitente hay veces que sin querer, como estáis viendo, se ilumina la luz de las largas. Entonces hay veces que sin querer vas a poner el intermitente y das un rafagazo. Podrían ponerle un poquito más de resistencia en este movimiento o solucionarlo de otra manera. Me ha pasado durante varias veces la prueba que he realizado de este coche durante esta semana y es cierto que cuando pones el intermitente hay veces que das un rafagazo sin querer, algo que, bueno, no es muy de recibo. Si nos vamos a la parte central nos encontramos esta pantalla. Una pantalla que va al aire, una pantalla diferente a la que nos encontrábamos antes en el Fiat Tipo que iba metida en el propio salpicadero. Ahora, bueno, pues tenemos esta pantalla a imagen y semejanza, por ejemplo, a la que nos encontramos en un BMW Serie 1, en un Mercedes Clase A y que, bueno, no se puede esconder, va aquí fija y, bueno, pues tenemos esta pantalla. Una pantalla de 7 pulgadas, táctil, con mucha información, pero criticable un poquito porque cuando, por ejemplo, conectamos nuestro smartphone, el CarPlay y Android Auto, la información que nos queda es esta parte de aquí. Es una pantalla que va todo excesivamente reducido. Algo que, bueno, no está mal, pero que no es del todo visualmente que quede bien. Bueno, aparte, bueno, pues todos los pasos de un modo a otro, pues tarda un poquito, tiene un poco de retardo, como estáis viendo, entre un segundo y medio, dos segundos y, bueno, pues al final le quita un poquito de usabilidad al que podamos usar la pantalla de una manera mucho más fluida. Sí que es cierto que luego toda la información que nos da, nos la da de una manera ordenada, nos da información bastante interesante, como, por ejemplo, bueno, pues el tema de recorridos, el trip, como estáis viendo, tenemos una parte que nos ayuda, el eco drive, que nos ayuda a ahorrar combustible, nos va dando puntuaciones, nos cuenta el tiempo que hemos empleado para hacer un recorrido y, bueno, pues está bastante bien. Tampoco se refleja en ningún momento el consumo medio, algo que tampoco se ve en la instrumentación principal. Pero, bueno, aquí tenemos todo lo que es la pantalla. El sistema de navegación, recordaros que es un sistema de navegación TomTom y que, bueno, es un TomTom con sistema Traffic y que nos indica de posibles atascos, posibles obras en nuestra ruta y nos pide que incluso si necesitamos cambiar el itinerario, nos lo va a indicar mediante esta pantalla para poderlo aceptar. Es un sistema, la verdad que el sistema de navegación funciona bastante bien. Si bajamos un poquito tenemos las salidas de aire que van colocadas en esta posición. Aquí tenemos el botón este que pone City, que sale un volante, para ablandar un poquito la dirección, es una dirección eléctrica y con este botón ponemos la dirección un poquito más blanda todavía. Aquí tenemos el cierre centralizado, los warning en esta parte de aquí, en una situación, la verdad que bastante accesible y aquí tenemos el botón para activar el modo gasolina o el modo GLP. Si le damos al botón y se ilumina de naranja, ahora mismo iríamos en modo gasolina, el indicador del surtidor nos lo pone ahí y, aparte, nos pone alimentación por gasolina. Si le volvemos a dar al botón, se apaga la luz y el coche iría por GLP. El cambio de un combustible a otro no se nota. El cambio de un combustible a otro lo podemos hacer en marcha sin ningún tipo de problema. Eso sí, recordar que siempre este Fiat tipo arranca en gasolina. Aquí en esta parte tenemos el sistema de climatización de una zona, un sistema de climatización mediante ruedas, que es bastante sencillo de utilizar. Aquí subimos y bajamos la temperatura, aquí ponemos el aire acondicionado, aquí seleccionamos por donde queremos que salga el aire y aquí regulamos la velocidad del ventilador. Muy sencillo. En esta parte baja de aquí tenemos una amplia guantera con una base de goma para evitar que lo que metamos aquí vaya haciendo ruido o se resbale, una toma de mechero, una toma auxiliar, una toma USB y los asientos calefactables, que en este caso es opcional, pues llevamos los asientos calefactados. Y en esta parte de aquí nos encontramos la guantera. Una guantera que, bueno, pues con una capacidad bastante buena, una guantera iluminada y que viene muy bien. Y entre los dos asientos nos encontramos el freno de mano de palanca, el portalatas y una guantera con su propia tapa para poder guardar, por ejemplo, nuestra cartera. Y en la parte alta nos encontramos el plafón de luz, en este caso luces de bombilla halógena normal y corriente y el retrovisor con sistema que se oscurece cuando nos dan las luces desde atrás para no molestar al conductor. Bueno, pues este sería el salpicadero, como digo, la parte interior, la parte del conductor del Fiat tipo. Como digo, un salpicadero bastante atractivo, un salpicadero que emplea materiales blanditos en la parte alta, en la parte baja son plásticos un poquito más duros y que bien es cierto que pese a tratarse de un vehículo sencillito, pues un vehículo más bien tirando a económico, pues bueno, ofrece un diseño muy atractivo, pero bien es cierto que hay plásticos que desentonan un poco, desmerecen el interior del coche. Por ejemplo, como os he comentado, el de los paneles de las puertas, algunos plásticos en la zona baja, pero en general el salpicadero del Fiat tipo está bastante bien resuelto, emplea elementos como un ordenador de a bordo bastante completo y bueno, la verdad que está todo muy bien integrado, es todo muy sencillo de utilizar y excepto, como digo, también las palancas, que no me gustan mucho el tacto, el resto está bastante bien. Otra cosa interesante es que los cinturones delanteros se regulan en altura y cada una de las plazas cuenta con asidero. Antes de enseñaros las plazas traseras, me gustaría enseñaros la apertura que tiene esta puerta, una puerta que abre casi 90 grados y que facilita mucho el acceso a las plazas traseras. Como veis, queda un hueco bastante bueno. Además, esta puerta, como veis, como en las delanteras, dispone de guantera, dispone del tirador, con su mando de levalunas y, bueno, pues una puerta bastante bien resuelta. Si nos vamos a las plazas traseras, ¿qué nos encontramos? Lo primero, una muy buena altura al techo. Esta versión Station Vago, la versión familiar del Fiat tipo, nos da unos centímetros extras de altura al techo para que personas de en torno a 1,85m o 1,87m puedan viajar sin llegar a tocar el techo con la cabeza, algo que viene bastante bien. Todo esto es debido principalmente a la forma que tiene esta carrocería, que estira lo que es el techo hasta atrás y, como veis, queda un espacio para la cabeza bastante bueno. También, una cosa que nos ha gustado bastante, el respaldo. Los respaldos se aprovechan prácticamente hasta el límite del coche, algo que viene muy bien porque destaca mucho la anchura de las plazas traseras. No es un coche excesivamente grande, pero está bien aprovechado. Con esto, tres personas podrán viajar, tres personas adultas podrán viajar en las plazas traseras del Fiat tipo con cierta comodidad. Además, la persona que lo haga en la plaza central le va a venir muy bien tanto la anchura para ir mucho más cómodo como que no disponga de apoyabrazos. Sí, este Fiat tipo no tiene apoyabrazos en las plazas traseras, algo que puede ser un inconveniente, pero si habitualmente vamos a llevar tres personas o vamos a ocupar la plaza central, vendrá muy bien porque, como veis, el respaldo es totalmente plano, no tiene ningún tipo de saliente y es bastante más cómodo para la espalda. Además, la banqueta, generalmente en la plaza central la banqueta suele ir un poquito más corta y en este caso la banqueta es un poquito más larga que incluso la de los lados, algo que va a ayudar a que la persona que vaya en esta plaza central lo haga de una manera bastante cómoda. Además, el túnel de transmisión, que no es transmisión porque es tracción delantera, pero el túnel que queda aquí es bastante bajito, algo que ayuda a que podamos llevar los pies con cierta comodidad. Además, el espacio que nos queda para las piernas en cualquiera de las plazas es bastante buena. También nos encontramos el plafón de luces que ofrece una iluminación, es mediante bombilla halógena y detrás de los respaldos de los asientos tenemos bolsitas para poder guardar cosas. Algo que no nos ha gustado, por ejemplo, de estas plazas traseras, que no dispone ni de toma de mechero, ni toma USB, ni salida de aire. Algo que hay muchos rivales de la competencia que sí que ofrecen unas salidas de aire para poder ir de manera cómoda. Sí que tiene salidas de aire los pies, pero no tiene salidas de aire directas, que generalmente suelen ir colocadas en esta zona de aquí. El respaldo se abate por partes, podemos abatirlo en dos partes para poder cargar bultos desde el maletero y, como veis, esto es algo ya común, dispone de anclajes ISOFIX en los asientos de los extremos. Y esta es una de las partes más interesantes de este Fiat tipo Station Wagon, su maletero, ya que cubica 550 litros y ya no solo tiene una capacidad de 550 litros, sino que es un maletero que está muy bien aprovechado debido a sus formas regulares. Vamos a ir viendo qué nos encontramos. Lo primero, la bandeja que cubre el maletero para evitar que la carga se vea. La podemos quitar, la podemos plegar o la podemos colocar en dos posiciones. La podemos poner aquí para poder coger cosas sin que nos estorbe o la podemos plegar del todo. Lleva unos carriles donde va deslizando y, bueno, pues quedaría en esta posición, sería plegada y la podríamos quitar del todo. También nos encontramos luces de bombilla a ambos lados del maletero. Algo que viene muy bien que disponga de dos luces porque el maletero, al tratarse de un maletero de 550 litros, bastante grande, si nos encontramos de noche, pues con estas luces podemos ver lo que nos encontramos en el interior. En el lado izquierdo, además, tenemos una toma de mechero de 12 voltios para poder conectar, por ejemplo, una nevera de viaje o lo que necesitemos. Tenemos una guantera en el lado izquierdo para poder guardar los triángulos, un botiquín o lo que queramos. En el lado derecho, exactamente igual, tenemos otra guantera y en este caso lo que nos encontramos aquí es el kit repara pinchazos ya que este Fiat Tipo no dispone de rueda de repuesto ni de emergencia ni normal ni nada. Ahora os contaré por qué. Y el suelo del maletero, pues como veis, bastante plano. Además, tenemos cosas curiosas, los ganchos para sujetar la carga. Tenemos un gancho aquí, tenemos otro gancho allí, otro allí y otro aquí. Por lo tanto, la carga mediante unos pulpos, unas cuerdas, pues va a ir sujeta sin ningún tipo de problema. Bueno, vamos a levantar. Levantamos el suelo del maletero. Se sujeta, como veis, mediante estos tetones que como veis, pues queda el suelo sujeto sin necesidad de colocar nada, lo que facilita mucho el manejo o la carga si necesitamos cargar en la parte inferior de este suelo. Tenemos un hueco, la verdad, que no es muy profundo, pero bueno, tenemos casi un palmo de mano para aprovechar este segundo hueco, este segundo piso del maletero. Y si levantamos esto de aquí, nos encontramos el depósito de GLP, el depósito de gas, que tiene una capacidad de 30 kilos y que como veis, ocupa el espacio que ocuparía la rueda de repuesto. Por eso, no puede llevar rueda de repuesto este Fiat tipo de GLP. Bien, es cierto que los huecos que quedan en el depósito, pues bueno, nos podríamos cargar ciertas cosas, como veis, quedan huecos para poder cargar cosas no muy grandes, pero bueno, se puede aprovechar y la verdad que queda bastante bien disimulado este depósito de GLP en el Fiat tipo. El depósito de GLP está preparado para, en caso de accidente, en caso de impacto trasero, que no se fisure, que no se rompa, que no sufra, que no explote, por lo que no deberíamos de tener ningún tipo de miedo a la hora de comprar este coche y de sufrir un impacto en la parte trasera porque el depósito va preparado para que los golpes no le afecten en absoluto. Para acceder al vano motor del Fiat tipo debemos tirar del tirador que va situado en esta parte de aquí, levantar el capó y colocarle la varilla para poder sujetarlo. Con esto daremos acceso al vano motor, al motor. En este caso se trata de un motor 1.4 de 120 caballos que puede funcionar tanto con GLP como con gasolina 95 o 98 octanos. En este caso, como digo, la potencia son 120 caballos que los entrega a 5.000 revoluciones por minuto y desarrolla un par máximo de 215 a 2.500. Con esta motorización este Fiat tipo es capaz de alcanzar los 200 km por hora acelerando de 0 a 100 en 10,1. El consumo medio homologado en gasolina 4,7 litros aunque nos estaremos moviendo en torno a 7,7 y pico. El consumo de gasolina en esta versión tiene un consumo un pelín elevado muy lejos de lo que homologa realmente el fabricante y en gas el consumo homologado es de 8,3 litros de GLP. Nos estaremos moviendo eso, el gas sí que es muy parecido porque nos estaremos moviendo en consumo de 8,6 8,7 y dependiendo un poco las condiciones en verano área condicionada nos estaremos moviendo cerca de los 9 litros de GLP cada 100 km. El CO2 que emite esta motorización es de 135 gramos por kilómetro y bueno pues aquí nos vamos a encontrar el motor vamos a ir viendo un poquito que nos encontramos como está distribuido como está fabricado y bueno pues para que veáis un poquito las características principales de esta motorización por ejemplo aquí nos encontramos en el lado derecho en la caja de fusibles que como veis va escondida tras esta cajita aquí tenemos la batería que da el servicio a todo el vehículo una batería que sorprendentemente es bastante pequeña como veis esta sería el palmo de la mano es lo que ocupa la propia batería es una batería que la verdad que os sorprende que sea tan pequeñita aquí llevamos una de las centralitas que iría en esta parte de aquí el líquido lava para brisas el líquido refrigerante el vaso expansión iría en esta zona de aquí como veis en una botella transparente para poder ver bien el líquido que nos queda por si acaso tuviéramos alguna fuga pues lo podemos ver con total facilidad el módulo del ABS SP y demás iría en esta parte de aquí el depósito de líquido de frenos aquí como veis en el lado izquierdo del filtro del aire la varilla del aceite y el tapón de llenado del aceite en esta parte de aquí nos encontramos el bloque propiamente dicho el bloque 1.4 T-Jet como estáis viendo aquí un motor que en este caso es un 4 cilindros y puede funcionar como os he comentado tanto con gas como con GLP un motor que se esconde un bloque motor que se esconde bajo esta cubierta que bueno se puede quitar mediante una serie de tornillos pero bueno es una cubierta que protege el motor en este caso esta parte de aquí es una chapa metálica ya que el turbo va aquí debajo y es un turbo que genera como cualquier otro turbo genera mucha temperatura y evita que deshaga el plástico pero bueno bajo esa cubierta iría lo que es el bloque motor y en esta parte de aquí pues irían elementos del sistema de inyección del GLP todo lo que es la bomba aquí otro elemento y bueno pues va colocado en esta posición de aquí sorprendidos en cuanto a acabados es un motor un bloque motor un vano motor que bueno la verdad que sorprende por como se ha construido fijaos por ejemplo en los canutillos de diferentes elementos electrónicos no va el cable a la vista llevamos un canutillo encintado y no solo encintado sino que va dentro de este de este bueno canutillo de plástico con esta espiral y todos los cables eléctricos por así decirlo llevan esta serie de canutillos de plástico o encintados esto para que viene bien por ejemplo con el paso del tiempo las humedades para evitar falsos contactos en un futuro pues bueno todo esto como veis no hay ningún cable que quede a la vista no hay ningún cable que se vea y que bueno pues sea propenso a que en un futuro debido a la humedad y al paso del tiempo pues se acabe estropeando como veis cualquier cable que quede a la vista pues queda cubierto con este con este canutillo aquí lo estáis viendo también bueno pues este sería el vano motor de este Fiat tipo impulsado por gasolina y GLP para repostar gasolina o GLP debemos abrir esta tapa y como veis aquí tenemos las bocas de llenado tanto de la gasolina como del GLP la de gasolina no dispone de tapón ya que va incluido en la propia tapa del depósito y el del GLP tenemos este taponcito que desenroscamos y aquí tendríamos la boca de llenado para poder repostar tenemos que colocarle esta boca este adaptador que va incluido en esta bolsita lo giramos ya que va a rosca y ya tendríamos el adaptador colocado para poder repostar GLP sin ningún problema encontrar una buena postura de conducción en el Fiat tipo es una operación bastante sencilla ya que ofrece bastantes reglajes por ejemplo el volante tiene una muy buena amplitud de reglajes en altura y en profundidad además el asiento se puede regular también en altura y dispone de un botón para regular el apoyo lumbar de manera eléctrica llenar el depósito de 30 kilos de GLP en este Fiat tipo nos costará en torno a unos 28 euros tener en cuenta que el litro de GLP está a unos 70 céntimos por lo tanto como digo nos costará unos 28 euros con esos 28 euros hemos podido recorrer 388 kilómetros en condiciones reales de uso es decir hemos utilizado el coche en un uso que cualquier persona podría realizar del coche sin realizar una conducción deportiva pero tampoco sin realizar una conducción ecológica es decir nos hemos metido en ciudad nos hemos metido en carretera cuando hemos tenido que adelantar hemos adelantado nos hemos metido por autopista con el aire acondicionado puesto con una persona con pasajeros hemos hecho un uso real del coche y como digo con esos 28 euros de GLP hemos podido llegar a recorrer hemos llegado a recorrer perdón 388 kilómetros bien es cierto que si no hubiéramos hecho tanta conducción en ciudad o hubiéramos practicado una conducción un poquito más ecológica es cierto que el consumo bajaría bastante y nos podríamos llegar a hacer unos 430 440 kilómetros eso como digo con una carga de gas de 30 kilos que sale como os comento a unos 28 euros con el precio actual del GLP que está a 70 céntimos el litro y lo que gasta este Fiat tipo está en torno a unos 8 litros y medio 9 litros de GLP recorrer 100 kilómetros nos costará en torno a unos 6 euros con 10 algo la verdad que bastante interesante ya que el precio respecto a un diesel o respecto a un gasolina es bastante ventajoso y lo que muchos estaréis preguntando existen muchas diferencias entre circular con gasolina y circular con GLP pues bueno os voy a contestar para una conducción normal bien es cierto que prácticamente no se nota es cierto que esta motorización está bastante podríamos decir adaptada al uso del GLP ya que se trata de un motor 1400 4 cilindros turbo y el turbo le da ese pequeño toque que no tienen los vehículos de GLP otros vehículos GLP que hemos probado que no disponen de turbo que en este caso si que se nota un poquito más de pérdida de potencia respecto a la gasolina y el GLP con esta versión como digo con el motor 1400 turbo se nota una leve pérdida de potencia pero si que es cierto que al final al disponer de un turbo compresor nos ayuda sobre todo en la zona baja del cuentavueltas a salir con un poquito más de alegría pero bien es cierto que si hacemos la comparativa entre la gasolina y el GLP si realizamos kilómetros y empezamos a apurar las marchas si que notaremos que existe una leve pérdida de potencia si utilizamos GLP a si utilizamos gasolina en cuanto a sonoridad prácticamente no se notan en cuanto a consumo pues bueno pues con gasolina nos estaremos moviendo en torno a consumos de unos 7 litros en consumo de gasolina y a unos 8 litros y medio 9 en consumo de GLP es cierto que el GLP que con GLP gasta un poco más en cuanto a su uso en general resulta un vehículo bastante agradable de utilizar un vehículo que resulta muy sencillo adaptarte a él un vehículo que sin haberlo cogido en exceso si no lo hemos conducido nunca enseguida nos adaptaremos a él ya que bueno pues todo está muy ordenado todo está muy colocado el funcionamiento es muy sencillo la transición entre pedales cuando aceleras cuando cambias de marcha es todo muy suave y la verdad que es un coche que resulta muy familiar y un coche que resulta muy interesante para la gente que al final pues bueno no está habituada a coger coches habitualmente y bueno y necesitan un coche que sea sencillo de utilizar sencillo de manejar y que vaya bien este Fiat Tipo la verdad que es una opción muy interesante en cuanto a la dinámica del coche la verdad que bueno pues nos ha gustado bastante el tacto que tiene el cambio así que es cierto que la inserción de las marchas es un poquito largo y sobre todo al principio notas que no está del todo centrado lo que es la marcha sobre todo cuando insertas la tercera velocidad notas que está un pelín girada en cuanto a la dirección disponemos de una dirección eléctrica con un buen tacto una dirección que bien es cierto que no transmite muy bien lo que estaba pasando en el asfalto lo que está pisando las ruedas pero bueno es una dirección muy suavecita una dirección bastante fácil de manejar y que además dispone de un botón City que todavía ablanda más la dirección en cuanto al tacto de frenos mientras no practiquemos una conducción excesivamente deportiva funciona bien disponemos de frenos de disco para las cuatro ruedas y algo por ejemplo que no nos ha gustado mucho es el sistema suspensión por ejemplo cuando vamos circulando por carreteras normales cuando vamos circulando por autopistas es un coche con una suspensión enfocado sobre todo a la comodidad es un coche muy cómodo es un coche que absorbe bien los baches es un coche que sobre todo en carreteras bacheadas funciona bien pero si pretendemos aumentar el ritmo en carreteras bacheadas en carreteras rotas en carreteras donde haya mucha irregularidad es cierto que esas irregularidades se transmiten en exceso a la dirección la dirección pierde un poquito de precisión y llega un momento en que sobre todo si vamos rápido y vamos circulando un poco al límite vamos con el coche cargado de personas con el asfalto muy roto si vamos un poquito rápido si que notamos como digo una leve pérdida de trayectoria una leve pérdida de compostura del coche y notamos que el coche se mueve un poquito más de la cuenta es la única pega que le hemos podido ver eso sí para una conducción tranquila para una conducción relajada para una conducción normal el coche funciona bien absorbe muy bien las irregularidades del terreno y ya os digo que el planteamiento que tiene este coche es más orientado a una conducción tranquila que a una conducción deportiva ¿merece la pena la compra de este Fiat tipo Station Vagon impulsado por GLP? pues la verdad es que sí porque al final el coste por kilómetro se reduce bastante respecto a una versión diésel o una versión gasolina pero ya no solo el coste por kilómetro sino el coste de mantenimiento al final tenemos un mantenimiento más económico tenemos una serie de impuestos un impuesto de matriculación mucho más económico y sobre todo tenemos la ventaja de poder entrar en ciudad cuando el tráfico esté restringido cuando no podamos entrar a diferentes zonas de diferentes ciudades y aparte tenemos a la hora de aparcar por ejemplo en zona azul y zona verde tenemos un descuento de un 50% o sea bueno tenemos una serie de ventajas tanto fiscales como de uso normal del coche que resulta interesante la diferencia de precios respecto a la versión de gasolina normal son unos 1300 euros algo que lo vamos a amortizar a los pocos kilómetros que hagamos el resto del coche pues como os he comentado disponemos de un depósito de gasolina que nos da cierta autonomía tenemos un depósito de gas de 30 kilos y algo que no deberíamos de tener miedo a la hora de viajar por ejemplo imaginaos que nos vamos de viaje no tenemos gasolineras de GLP pero nos podemos seguir moviendo con gasolina de 95 octanos sin ningún tipo de problema por lo tanto es un coche que resulta 100% interesante y sobre todo si nos estamos pensando en adquirir el Fiat Tipo la versión Station Wagon con esta carrocería aporta como digo ese plus y aparte si lo elegimos con esta versión 1.4 impulsada por GLP y gasolina pues ya hacemos un producto totalmente redondo si os ha gustado este vídeo darle al me gusta y compartirlo y si queréis estar al tanto de todas las novedades del motor suscribiros a nuestro canal de YouTube muchas gracias a todos gracias a todos